Y estoy con el capitán de Racing, con Leo Sigali. Bueno, Leo, tuviste una muy clara cuando el partido todavía estaba 1-0 abajo ustedes para tratar de empatarlo. La verdad que no me acuerdo. ¿Qué les pedí a Gago cuando se les complicaba el partido? No, disculpame, pero la verdad que no me acuerdo. ¿Qué me podés decir de River de Uruguay? Disculpame, pero la verdad que no recuerdo mucho. Bueno, sorprendente lo de Leo Sigali, compañeros. ¿Qué le pasa a Sigali? Sigali. 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 Leo Sigali. La entrevista que me realizaron al final del partido fue una acción realizada entre Racing y la Fundación Alma. La falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer. En redes sociales estalló. Lo puede tener en el tope. Una repercusión tremenda. No veía una campaña tan creativa, tan contundente. Quisiera hablar tanto a la gente como a mí. A mí la campaña es un éxito en ese sentido. Sí, sí, sí. Aplausos de aquí. La campaña ha sido muy creativa, está muy bien. Muy bien por Sigali, por Racing y por Alma por esta campaña. Tuvo un efecto extraordinario. La verdad que si buscaron concientizar, lo consiguieron. Mucho ruido, se habló de eso, es interesante. Racing es una movida espectacular. Racing es una movida espectacular.